¡Buenos días, Señor! Soy Diana Bryant y estos devocionales tienen la intención de ayudarte a meditar más en la Palabra, ponerla en práctica y comenzar tu semana bien. El título de nuestro devocional de hoy es Reposiciónate. El día de hoy estaremos meditando en Santiago 1-1, escritura la cual nos motiva a reposicionarnos entendiendo quiénes somos como cristianas. Santiago 1-1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En esta escritura, Santiago empieza resaltando la identidad que tenemos como cristianas. Para poder alcanzar todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es necesario reposicionarnos, tomar el lugar que Dios nos ha dado en el reino. Es importante saber y entender que somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos hace parte de la realeza divina. Pero Santiago nos recuerda en esta escritura algo muy importante, y es que aparte de ser hijas de Dios, también somos siervas de Él y de Jesucristo. El ser una sierva significa que somos una persona enteramente sometida y entregada al servicio de Dios. Esta persona posee las siguientes características. Es una persona que sirve, es una persona que adora, es una persona que cultiva, es una persona que obedece, es una persona que consagró, ofreció y dedicó completamente su vida a Dios. Debes tomar hoy las siguientes decisiones para ser una sierva consagrada al Señor. Primero, debes decidir ampliar tu entendimiento y conocimiento de su palabra. Segundo, debes tener un compromiso con Dios para hacer su voluntad y cumplir con su palabra. Tercero, debes tener una determinación ferviente de obedecer a Dios sin importar qué. Antes de poder cumplir con cualquier cosa que Dios te llame a hacer aquí en la tierra, en tu vida personal y ministerial, es necesario entender que eres una sierva a su servicio. Cuando te posicionas y entiendes tu identidad, entonces puedes aceptar con mayor facilidad la dirección que Dios te da para cada área de tu vida. Ser sierva de Dios significa que estás a su servicio y vives para hacer su voluntad en todo momento y en todo lugar. Para conocer y cumplir la voluntad de Dios, no solo debes entender quién eres en Él, sino también la función que cumples en el reino. El ser hija de Dios te da acceso a todas las virtudes y privilegios inagotables del reino de los cielos. Estas te ayudarán a cumplir con todo lo que Dios te llama a hacer. El ser sierva de Dios te posiciona a entender que fuiste puesta y posicionada en esta tierra para un diseño divino para cumplir su voluntad. Ser hija de Dios y sierva de Dios te posiciona a hacer y hacer. Al reposicionarte y ser fiel a Dios en las cosas simples y pequeñas, te llevará a cumplir el propósito por el cual fuiste creada. El día de hoy te motivo a meditar en esta palabra haciéndote la siguiente pregunta. ¿Has aceptado en tu corazón quién eres en el reino de Dios? También te exhorto a poner en práctica la palabra de la siguiente manera. Repite en este día y créelo en el fondo de tu corazón. Soy hija del rey de reyes y señor de señores. Soy sierva de Dios y Jesucristo. Llamada para cosas grandes. Soy parte de la realeza divina. Si aún no eres parte de nuestro grupo privado de Facebook, Transforma tu vida, te invito a hacerlo. Allí compartimos clases en vivo contigo que te ayudarán a transformar tu vida con la palabra de Dios. Te dejaré el enlace en la descripción donde encontrarás otros enlaces que te llevarán a otros contenidos de valor. También te pido que compartas este devocional con otra dama para que también puedas ser bendecida con él. Bendice su vida dejándole saber qué pensaste en ella al escuchar este episodio. Nos vemos el próximo lunes en nuestro devocional Buenos Días Señor. Que Dios te bendiga.